Hola que tal, les habla Leca el Poeta y quiero mandarle un saludo muy especial a DJ Kero de parte de Leca el Poeta, un abrazo muy fuerte y sigue pinchando el fly y ella quiere DJ Kero el que canta Esta es la amargita Yo se que no es que tu quieres Esta parrandero, ella quiere Pregunta dale Ella quiere parrandero, voy a darle parrandero, pa que siente el parrandero Y de nuevo el parrandero, ni yo quiero conquistarla porque se que me conviene Y de nuevo estoy parrandero, super parrandero De fiesta en fiesta, aunque no tenga dinero, soy parrandero Parrandero, parrandero Esta es la maquina A la nena le encanta esto Soltando, todo el mundo saltando Soltando, todo el mundo saltando ¿Y dónde están los borrachos? Paso a la tienda a comprar mi jaguar Con un tapico me lo voy a tomar Un bar a la disco me voy a llevar Que nadie note que no voy a cazar Ay mamacita, te cuento que tu me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que si quierenlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero complacer Así se me calman las ganas de limpar Siempre a la disco yo llego a chingar Veo una patoja que me está girando Ella lo que piensa que yo estoy gastando Pero no sabe que me están invitando Las interesadas a la baby la mando Yo no entiendo lo que está pasando Si me ven la verga me están criticando Vete la máquina Dime mamacitas y disfrutas Porque de cualquier manera A mi me gusta y ñam Mordisco hueso pa'l pan Te beso en el cuello y huela como Superman embalao Y siempre me pide Barrandero Voy a darle Barrandero Pa' que siente el Barrandero De fiesta y fiesta Aunque no tenga dinero Barrandero Voy a darle Barrandero Pa' que siente el Barrandero De fiesta y fiesta Aunque no tenga dinero Barrandero Barrandero Soy, 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 soy barrandero Super barrandero De fiesta y fiesta Aunque no tenga dinero Sonda mi celular Y me empiezan a llamar Son mis amigos que me invitan a limparar Estoy en la tienda tomando mi jaguar Ellos ya lo saben y me pasan a jalar Que saquen la botella Vamos a barrandear Soy barrandero Y mis amigos lo saben Bailo la cumbia También reggaetón Un poco de banda Pa' meterle sazón De hecho mi dragón No soy descarado Si hay ya cerveza La cambio El guaro Me gusta el ambiente Sentirme mareado Mover la cintura De lado a lado Muévelo, muévelo De lado a lado Muévelo, muévelo Ponte a bailar Ponte a bailar Muévete, muévete, muévete Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a gozar A los chapín 502 DJ Kairos que canta Saludando a todos los perrenderos DJ Kairos que canta Y quiero más würde a El DJ Nah Métela máquina ¡Suscríbete al canal!